Quédate un momento así Estoy loco y es verdad un poco tengo que aceptar Pero si no te explico lo que siento dentro no vas a entender Cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo como cuando ayer De pronto lo entendí mientras callaba La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa que se da de pronto en forma natural Y en lo de fuego si la fuerza se marchita Sin tener principio llega su final Ahora tal vez lo puedas entender Que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez lo puedas entender Y no te vuelvo si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí Que no eres para mí Y lloro Nunca me sentí tan solo como cuando ayer De pronto lo entendí Mientras callaba La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí Me explicaba que el amor es una cosa que se da de pronto en forma natural Lleno de fuego si la fuerza se da de pronto en forma natural Lleno de fuego si la fuerza se marchita Sin tener principio llega su final Ahora tal vez lo que se da de pronto en forma natural Ahora tal vez lo puedas entender Ahora tal vez lo puedas entender Que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez lo puedas entender Y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro sin ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí No eres para mí No eres para mí Y lloro No eres para mí 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 Que lloro por ti, que lloro sin ti, que ya lo entendí, que no eres para mí y lloro. Gracias por ver el video.